En la madrugada de este lunes se presentó un incendio en el Barrio Popular. En el hecho, no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales. Sobre las 2 y 30 de la mañana de este lunes, esta vivienda ubicada en la carrera 15A, entre calle 23 y 24 del Barrio Popular, se quemó en su totalidad. Según algunas versiones, al interior de la vivienda había una pareja, quienes afortunadamente salió ilesa, pese a que las llamas consumieron el total de la casa ubicada en un tercer piso. La conflagración no avanzó a otras viviendas gracias al apoyo de la comunidad, que con mangueras y baldes respondieron al llamado de emergencia de quienes estaban en la vivienda. Minutos más tarde, al lugar de los hechos llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes con una máquina atendieron la situación presentada en este sector del norte de la Ciudad Señora. Versiones extraoficiales dan cuenta que la vivienda habría sido objeto de un atentado, e igualmente se maneja la posibilidad de que se haya presentado un cortocircuito, pero serán las autoridades que definan los móviles de este hecho, que dejó en cenizas todo lo que había en este apartamento.